Buenas noches, yo me llamo Paco, soy alcohólico Gracias compañeros Me agarraron a Padre Nando allá afuera La verdad es que fui a mi arca Un chuchito de aquí en el baño Y bueno, antes que nada compañeros Yo les quiero dar gracias a Dios Porque hoy no bebí, no me drogué Gracias también al grupo Fortaleza Toluca Por la invitación Gracias por habernos tomado en cuenta compañeros Y bueno, la realidad es que Para mi compañeros El hecho me cae de madre Así como de llegar al grupo Y empezar a caminar Así con todos ustedes Y ver como me cae de madre Grandes personas, jóvenes No tan jóvenes Ya rujos, hijos de su pinche madre Empiezan a hacer así una pinche unidad Una atmósfera verga compañeros ¿No? Es así de poca madre güey El ver como la vida de un alcohólico O sea, como mi vida compañeros Así como que el giro en torno compañeros O sea, de un giro así tremendo güey O sea, como después, hijo de su pinche madre De ser un pinche ratero Hijo de tu puta madre Así como que Un pinche mentiroso Hijo de tu perra madre Un pinche güey que andas así Me cae de madre nada más viendo A ver qué está mal puesto A ver cuál pinche vieja de tus amigos O sea, pendeja Hijo de tu puta madre O sea, así brincar Hijo de la chingada Ellas te dieron las herramientas Tus padrinos, tus padrinos En el grupo donde llegaste Te dijeron Mire güey Esto es de cambio de sentimientos Pensamientos Y actitudes Hijo de su pinche madre ¿Y qué vienes haciendo güey? ¿Cómo te comportas el día de hoy güey? En el trabajo, en tu casa Y en el grupo culero Entonces compañeros Por ahí se da así la onda güey De conocer a la banda güey A la banda Díaz Miró Y gloria a Dios compañeros Porque la realidad de las cosas Es que no mames güey O sea, yo ya vendía Cagados compañeros De tanto pinche regaño De tanta pinche igloza De situaciones que me cae de madre Al chile Pues yo ni obedecía güey Te dicen Métete a tu cantón Y parece que te dicen Salte, salte Porque el alcohólico Es contreras compañeros Y más los jóvenes A un bicho joven Dile No te drogues Y es lo primero que van Y se salen a hacer Los hijos de su pinche madre No llames a la tí Gracias a ti No llames a la tí 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 Serfa ahí en el grupo Que andan chacoteando Allá andan brincando Allá andan andando Sus primeros pininos Y está bien Porque tú eres de esos culeros Que les dices Jálate a la banda Pásales el mensaje Porque tú ya te volviste Huevón Ya estás en un pinche confort Hijo de tu puta madre Ya estás nada más haciendo Nada más esperando Que lleguen los criabitos Fíjate Fíjate cómo eres de cagada Hijo de tu pinche madre Llega así el de carito Jovenazo Jovenazo Y ya sabes que las trae Porque tienes buen olfato Hijo de tu pinche madre O sea Tienes así una pinche visión Dices que tienes vistas de águila Sácate a la verga A usted le falta para hacer águila A usted le falta para volar Hijo de su pinche madre Usted nada más Me dejé de madre Está cansando Usted es el depredador Hijo de su puta madre Agarra hasta las cien represas Más fáciles Gloria a Dios Que llegan las madrinas Gloria a Dios Que lleguen las pasajeras Si no que Llega más madrinas Chime a su madre Aunque traigan a gusanado el culo Ustedes métanse con todo Hijo de su pinche madre Y si no le funciona la relación Pues pongo una pinche Queda de carnada Para peces Te gusta pura gusanada Hijo de tu puta madre Y eres de esos culeros Que me cae de madre Ya llegó el ahijadito Ya lo andas pastoreando Ya le estás diciendo Invita a tu bandita Porque te das cuenta Además con las redes sociales Le metes al perfil del ahijado Y empiezas a ver así A sus amigas ¿No? Empiezas a ver así A sus amigas Y ahí estás Y le viste al ahijado Trae 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 A tus compañeritas Con las del fondeo ¿No? A pasarles el mensaje Y las llevan Y qué haces Hijo de tu maldita madre Ahí estás Metiendo cizaña Y le das luego luego Terapia Hijo de tu puta madre Maldito O sea Eres los culeros Que me cae de madre Y una verga temona O sea Ya crees que las traes todas ¿Quién te dijo Idiota? Usted está bien pendejo Usted todavía maneja taxi ¿Qué es para ti? Ay qué soldado Es para ti Es que ya tengo mi negocio ¿No lo dices? Soy mi propio patrón Sácame a la verga Qué bueno que no trabajes Todavía te vas a caminar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Pinche soldado! ¡Ay no! ¡Salud! ¡Salud! Y me cae de madre Ya traen a las doceabas Y ahí estás Como palo de hacha Hijo de tu puta madre Ahí estás Metiendo cizaña Hijo de tu puta madre Se va a drogar el ahijado ¿Y qué le dices a la familia? Porque tú eres de esos culeros Que luego 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 Se te ve Te gusta padrinar a la familia Pinche perro Eres metiche Hijo de tu puta madre ¿Qué le dices a decir a la mamá? ¿No se le ha perdido nada? No, ahorita que me dices Sí ¿No has apetitado nada? Duerme Duerme el muchacho En la noche No Como que anda muy inquieto Se anda drogando Hijo de tu puta madre Porque no has tenido la capacidad Así De pastorearlo realmente Porque ya trajo a la compañerita Ya trajo a la compañerita Y le dices a la familia Anéxenlo Es lo mejor que puede hacer ¿Qué napoleón? ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Qué napoleón? ¡No lo tijate! ¡Ay napoleón! ¡Ya van a ir a necesAR! ¿QuéEEPES? O sea, te empiezas a tragar tus palabras, o sea, porque usted no sabe ser amigo, pinche perro. Usted no sabe ser así un trabajador entre los trabajadores, un miembro útil de la sociedad, un miembro más de la familia. Chingue usted a su madre, usted es la pura pus, hijo de su puta madre. Y bueno, pues dicen ustedes, ¿no? El padrino tiene que entrar al rescate. O sea, huevo, güey, si no eres pendejo, güey. O sea, yo no sé por qué se complican tanto la vida, yo no sé por qué se enojan, yo no sé por qué se enojan de que anden de cojerones. ¿Cómo? O sea, hijo de la chingada, a ellas se las meto y a ti te duele. A ver, a ver cuándo traes una, a ver cuándo traes una, hijo de tu pinche madre. A ver, todo el tiempo, ¿ahí ya vieron? ¿Ya vieron? Sáquese a la verga. Cuando se aprende a limpiar el culo, entonces ya viene y me lo limpia, pinche. A ver cuándo traes una, 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 a ver cuándo ¿Cuándo? A ver Juan, te conozco una de zapatillas, pendejito. A ver Juan, te conozco una, así, que venga y enseña el culo, pinche celosito, hijo de tu puta madre. ¿Verdad a esos culeros que traes así a una hijadita? Y nos voltees. ¿Qué estás viendo? Pinche con inseguridad, hijo de tu puta madre. Por eso te sancha tu vieja. A ver Juan, me cae de mal, aprendes a conservar a un culito así a tu lado, y cuando se tenga que ir, que sea porque tú lo decides, pendejo. Pero, a ver Juan, a ver Juan, ya tengo, ya no tienes la capacidad, pendejo, por eso sabes, tú lo sabes, por eso no te metes, idiota. Métase, wey, agarren todo por los cuernos, a ver si es cierto, echen la mirada a una, wey, a ver qué va a hacer, me cae de madre. Cuando al tiempo, al tiempo, cuando te vayan conociendo, hijo de tu puta madre, la das de la mano de tu hijado. A ver si es cierto que aguantas la verga, que no de la chingada. Pero, ay, eso sí, ya vieron, ya vieron, pues vean bien, hijos de su pinche madre, ¿cuál es el pinche pedo? ¿No vayas a ese puto? Es que, es que ya me corrió. Es que, ya me dejó. No es ella, pendejo, ya se dio cuenta que no va a la escuaberta. ¡Ah! Hijo de tu pinche madre, has de ser de la fortaleza cubierta. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Su madre! ¡Su madre! ¿Y yo qué culpa? Voy a tener tu programa de radio, hijo de tu madre. ¡No, si no estás capacitado! ¡Ya, siéntate, hijo de tu pinche madre y escucha, aprende, observa, ven caminar de los que vamos adelante de ti, pendejo! Pues nosotros, ¿qué culpa? Felicidades a mí. ¿Nosotros qué culpa, güey? Si no tienes la capacidad de andar con una, con dos, o con tres, mejor no te metas, porque, mira, güey, un culero que tiene tres viejas, un culero que tiene tres viejas, tiene nueve sanchoos. ¡Ahhh! ¡No vas a creer que eres el único, hijo de tu puta madre, güey! ¡La mente anda ensanchada, idiota! ¿No crees? No tienes la capacidad, hijo de tu pinche madre, hijo de tu cholicera madre, güey! ¡Y Dios te truena luego, luego, cuando empiezas a espiar el pinche teléfono, pinche metiche! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Están más preocupados por los likes que le dan a tu vieja, que los que subes tú, de mí no vas a estar hablando así, ¿eh? Entonces, este, tan chingón, güey, o sea, yo, yo vengo con gusto, compañeros, porque, la neta, me vine a borrar, me vine a borrarles los colucos, les dimos verja, les dimos camotes, fin de semana, ¿cuál es el pinche pedo? ¡No! ¡No la vayan a querer pegar! ¡Porque luego hay cada pendejo, hijo de su puta madre! Llegas a los foros, ya, 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 ya quieren pelear, ya quieren aventar las sillas, ya, ya, no, chingue usted a su madre, güey! Y usted, si no aguanta la verga, mejor ni venda, o ni hubieras vendido, güey, ¿eh? Porque aquí, me cae de madre, para nosotros, es así la terapia, y chingue a su madre, y como viene, volando casas, o lo que sea, ¿y qué creen, güey? Hoy, hoy no se la va a sacar, idiota! No, ya subió. ¡Llévesela! ¡Llévesela, dijérala! ¡Analíce! ¿Qué está haciendo mal? ¿Por qué me dejó mi vieja? ¿Por qué estoy celoso? No, no es tanto, me cae de madre, que la vieja, porque es bien fácil decir, es que es bien puta. No me entendí. Es que es bien puta. No, güey, la verga. Usted, hijo de su pinche madre, a través de sus miedos, de sus frustraciones, ha hecho esa pinche relación, un pinche tormento, hijo de su puta madre, güey. Nada más llega y todo lo empieza a ver mal. Es más, hijo de la chingada, Llevas a tu casa y ves a tu vieja, así, raspada de las rodillas. ¡Se cayó, pasa, se cayó! ¡No, espérate! ¡No me vayas a decir que lavaste la alfombra, porque no tenemos alfombra! Estaba rezando. ¡No me vayas a decir que lavaste la alfombra, porque no tenemos alfombra! ¡No me vayas a decir que lavaste la alfombra! ¡Es que lavé la alfombra del grupo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me vayas a decir que no tenemos alfombra! ¡Y lo que no te viste, quinta, hijo de tu puta madre, es que se quedó de ver con tu ahijado desde tempranito en el grupo! ¡Ah! ¡Esto nos dos lavaron la alfombra, culero! ¡Y es color rojo! ¡Porque no mames, güey! ¡O sea, y te pones mal, güey! ¡O sea, por qué te pones mal cuando tú eres el único que no tienes la capacidad, me cae de madre, de arreglar el pedo a tu vieja! ¡Ya le arreglaste el pedo a tu vieja, o todavía sigues de peleonero, idiota! ¡Sí! 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 Y por qué se cancionaron! Así como llegaste, mira, ¿qué crees? ¡Sácate a la, vrg! Otros van a llegar, pd. no me supieron valorar es falta de personalidad por eso todas las viejas todas las viejas le huyen le cortan la vuelta y piensas que le vas a ganar una al padrino pero como tú crees que ya valió verga vayan las mandando es quencho mira lo que dijo el padrino mira con quien está se tomó una foto mira esto mira lo otro mira aquello tú lo que quieres es matértelé tú lo que quieres es matértelé pero qué crees te la vas a pelar idiota porque todavía al padrino se la andas cogiendo es confuso a mi hijo no lo mando a todo no lo mando a todo a través de tu madre madre tú ves a un culero con carro y te sientes chiquitito te sientes chiquito ves a un güey bien vestido y te sientes chiquito ves a un güey que trae un buen culo y te sientes chiquito sabes cuál es la diferencia no es ni que te da el carro no es ni que te da la feria no es ni que se pinte el pelo no es nada es nada más las pinches inseguridades que tú traes tus pinches miedo usted es miedoso usted es miedoso güey a usted me cae mal y le da vergüenza hablarle a una vieja porque no te has ni aceptado hijo de tu puta madre ya le dijimos te identifiques aceptes y corrija al pendejo pero todas esas cosas te han valido retear taberga idiota para ti es mejor arrebatar quererte meter qué crees hijo de tu puta madre al padrino le envidias la vieja le envidias el trabajo y le envidias hasta a la banda que trae hijo de tu perra madre sacate bien a la verga es más le envidias hasta que en su casa si lo atiendan bien pendejo ¿sabes por qué cabrón? porque tal parece que llegaste al grupo y te fijas en los más pendejos te fijas en los más pendejos ¿y qué dices? yo quiero ser como él que no trabaja lo mantiene su vieja tiene tres, cuatro culos si hijo de tu puta madre pero tú todavía no tienes la capacidad que tiene el padrino tú todavía no le sabes hablar a las mujeres estás bien y pendejito todavía las andas queriendo vigilar ¿en dónde estás? ahí va ahí viene ella ¿con quién estás? pinche soldado ¿por qué no has llegado al grupo? está con el Sánchez mándame una foto de donde estés mándame tu ubicación ¿qué pone eso? eres una mamada güey eres un manujo de nervios usted hijo de su pinche madre no es tanto que le guste la droga o el alcohol a usted hijo de su pinche madre lo traicionan sus actitudes usted se va a beber porque andas haciendo pura mamada ojalá hicieras mamadas de estas no sabes no vas a hacer como danse de espejas que dicen que son bien cojedoras que son bien cojedoras y que ya les vas a chupar la cazuela ay no ay no déjala tuve déjala tuve para mi poca la cazuela la cazuela la cazuela aquí les va a cojar que les dacóunquillas no, 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 no sientes penitas no hace que se a la verga güey si van a coger van a coger hija de su pinche madre cuando tocan con un vien a ver ¿Sabes cuál es el pedo? No es tanto el pedo que te avientes a un diez milones. ¿Sabes cuál es el pedo? Que va a ser inolvidable, hija de tu madre. Podrás tener fiel después de mi hija de tu puta madre, pero como yo ninguno hija de tu madre. ¡Eso mamá! ¡Eres de tus culeros, hijo de tu pinche madre! Que te dan un mamadón de verga. Y te quieren dormir. Y te quieren besar. Y te quieren decir ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Ya me deshace la verga! ¡Dime a tu madre! ¡Se ha saltado! ¡Ay no! 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 ¡A mí no me sanchan! ¡Hijo de su puta madre! ¡Usted fue siete veces sanchado! ¡Desde la primera vez! ¡Ay no! ¡Ay no! No, a mí no me sanchan, yo sí cumplo con el gas, yo sí doy para la comida, yo sí tiendo mi cama, o sea, bicho mandirón, hijo de puta madre, que te das puento, en donde dejaste tus huevos. De seguro los dejaste en la hacienda, hijo de puta madre. Ah, qué grande. Porque tal parece que a veces, güey, cuando agarras mal el pedo, agarras mal la sugerencia, el padrino no te dice que seas un deshuevado. El padrino no te dice que seas un pichu, güey, bandilón. El padrino no te dice que te mande tu vieja, idiota. El padrino te manda a preparar daño, güey. Te manda en un plano de igualdad, pero como vos estás, pendejo, como eres alcohólico, como piensas al revés, quieres estar por encima de la montaña y por debajo de ella, pero para ti, güey, es más placentero estar por debajo, idiota. Todo el mundo te pisotea, hijo de tu perra, madre. Ni digas que eres de la fortaleza, pendejo. Los dios, pero ya están los liberados, ¿sí o no? Sí, güey. Nosotros, ¿qué culpa? Nosotros, ¿qué culpa de que ustedes sean pendejos? Tú sí. Porque va a verlo. Compadrina Luz. Son cadernos federales. Entonces, compañera, no hay pedo, güey. Te lo dijimos, güey. Todo lo que hiciste antes de llegar al grupo, ya estuvo, güey. Pero tú eres de esos culeros que todavía sigues cargando con el pasado, idiota. Sigues sufriendo por el Sancho de hace 15 años, güey. Ya no mames. Y ¿sabes qué es lo peor? Que tu pinche ideología, tu pinche ideología barata de vivir, hijo de tu perra, madre. No te ha funcionado. Aún estando en el grupo, pendejo. No te ha funcionado, güey. ¿De dónde quieres obtener resultados diferentes, güey? Si estás haciendo las mismas idiotecas que toda su perra vida, pendejo. ¿De dónde, güey? ¿Dónde está? ¿Entonces? Ahí están peces, compañero. ¿De esta mierda? ¿Por qué, hijo de la chingada? ¿Quieres tener tres? ¿Traes aquí un culito acá y ni te bañas? ¡Ah! ¡Oh, güey! Sí que no, güey. ¿Qué es esto, güey? ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, 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 puede! ¿Tú estás acostumbrado a que el Sancho le compre los calzones a tu vieja, pendejo? ¡Puede, puede! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede, puede! ¡Al revés! ¡Al revés, cuguelta! ¡A la mandora el fin de compras y cañitas y todo! ¡Sí! ¿Por qué queremos, güey? ¡Nosotros, ustedes, si se las dan pidiendo, se las quitan! ¡No! ¡Me sé madrina nomás del lado! ¡Ya siente! ¡Se madrina a dos robertas! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No voy a creer que el grande le va a ser el barbo, eh! ¡Puede, puede! ¡Tranquila! Hijo de su pinche, madre Hijo de su pinche, madre Tenemos uno desde bien lejos Hijo de su pinche, madre Tenemos uno desde bien lejos A pasarles vida Hijo de su pinche, madre Si estan distrayendo Pongan atención, por favor ¡Potente, hermano, grande! ¡Potente, hermano, grande! ¡Potente, compañero! Pues esto esta de porca mal O sea, pendejo el que se vaya mal, pendejo el que se ponga mal, pendejo el que no disfrute un pinche foro como estos, bien merga, no mames, pocas veces se reúne Pato así, ha tenido la capacidad de reunir así a la banda, y qué bueno padrino, qué bueno Bernal. Para nosotros pues, o sea, yo desde Puebla, no hay pedo, no hay pedo, o sea, chinga su madre, dicen ustedes hasta donde se están per camión, ojalá si fueras con tus hijos, idiota. A ver cuándo nos presentas una idiota. A ver cuándo, wey, mira wey, ya te dije wey, puente bien verga, eh, márchale, camínalo, quiere, recubra tu dignidad, porque me tienes bien arrastrada, por eso te pinta. ¡Ah! ¡Operócido! Y cuando ya vayas caminando, te vamos a dar chance de que empieces a pastorear así a una nueva, a una nueva, por lo mientras, usted no puede, usted no puede, deje el servicio para los que estamos capacitados, idiota. Estás capacitado para agarrarte a una, fíjate, que trabajen el gobierno, y que le echen los perros, licenciados, ingenieros, arquitectos, y tú hijo de tu perra madre, a las duras penas terminaste la secundaria Paco. ¡No! ¡Y trunca! ¡Puérgese a la verga! ¡Qué he prometido! ¡Qué leás con helar tres, baterias! ¡Puérgese a la verga! Están capacitados para que llegue una mierda de esas y te diga, maldita la hora, maldita la hora que me fijé en ti, hijo de tu puta madre, pinche ignorante, no sabes ni leer, hijo de tu puta madre, lo único que haces es saber leer el capulinita, eso nada más porque trae dibujitos. ¡Claro! ¡Pinche bliego, pinche drogadito, pinche mantenido, hijo de tu puta madre, hablas como Gañán, hablas como Baril, hijo de tu perra madre, ¿dónde crees, güey, si yo voy a hablar contigo? ¡Pues perdón, somos los de moda! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Pues perdón, Dios mío, sí, yo voy a hablar contigo! ¡Fíjate, hay de menos de un año acá, hay de menos de un año! Somos amigos, güey. ¡Quédate, hijo de tu maldita madre! ¡Quédate, queda! ¡Porque mira, los chicos de ese pinche copetito de bazpapú, de bazpaputo, tráiganme las tijeras padrino tráiganme las maquinitas que tráiganme tráigasela mejor píntaselo mira un padrino como anda no es mamada quédate me borró la sonrisa y en un año vas a tener a más de tres muertes por fin no ya no ya no ya no ya no ya no ¡Liberalo! ¡Liberalo! ¡Liberalo, P yapalo! ¡Pámala, Paco! ¡Liberalo! ¡Málas de Palota Mayor! ¡Si no lo tienes, la mía! ¡L Multip million con servís! ¡A la abri, c komma! ¡Ayúdate, dale! Hola chubita. Hola, estoy ideal para ustedes que yo venga desde el pueblo y me venga a coger a sus viejas no names como? quédate papito y vas a ver es el gancho, es la trampa para tramposos es la trampa para pendejos vamos a enchufar a la mas puta de todas quédate y poco a poco en el caminar en el caminar en el caminar en el caminar se van hirviendo los miedos vas a aprender a afrontar los miedos vas a encontrar un carácter vas a encontrar esa personalidad vas a encontrar zapatos a tu bebida hijo de tu pinche madre póntelos póntelos y camina con ellos ya no des palos de ciego wey ya llegaste, ya te aceptamos hijo de la chingada eres bienvenido culero a donde vas a pedirte mas valgas ha nacido un nuevo bebé no te aceptamos no te aceptamos no te aceptamos pero quédate me obedece me obedece al cielo has dicho mi nombre en la red mas he dejado mi mar estás curioso junto a ti buscaré otro macho me obedece bienvenido en un año voy a venir y si no te veo hijo de tu maldita madre voy por ti me cojo a tu vieja a tu mamá ay 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 hay hay ganas de Zeus de vivir hijo de su pinche madre vas a enfrentar la vida con sus vicisitudes valiendo verga los problemas los problemas hay van a estar ya dijo ya comenzan el pendejo los problemas saben estar pero hagan como yo hagan como yo me puse pa' aquí como el mejor teoreo español como el mejor teoreo español Francisco Javier Rivera me con cada niño para salvar moderna hay que decir todos donde los problemas hay que decir los problemas molere gloriano 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 que apodianos problemas, idiota, ya no ser tan pendejo, tampoco les huyas, enfrente los con dignidad, hijo de su pinche madre, con fuerza, con valor, eso que me han dado los alcohólicos, pendejo, porque muy en el fondo, güey, mi espíritu siempre clamó, hijo de la chingada, por tranquilidad, por poder ser la alguien de la pinche, hijo de la chingada, yo me sentía bien solo, güey, vete a grande, ¿quién no sintió la pinche soledad andando bien pedo, bien robado, ahí tu pinche tranquilidad te la robó el cristal, te la robó la piedra, te la robó el pomo, hijo de su puta madre, pero en el fondo, tú clamabas por algo, ¿sabes qué es eso? ¡La piedra! ¡Es el llamado de Dios, pendejo! ¡Es un idiota! ¡Es un pinche idiota! ¡Ay, sigues correteando al Dios bajo! ¡El Dios de la... no les voy a decir quién es, pendejo! ¡No sé quién es! ¡Sí! ¡Está en tu cuna! ¡Aquí Dios de rezas! ¡Mira! ¡Ya te presentamos al Dios de los alcohólicos! ¡La energía debe de fluir por donde debe de fluir, pato! ¡Ahí está escrito, hijo de su pinche! ¡Vale, desde el cepas! ¡Cuéntale! ¡¿Dónde?! ¿Y sabes qué, güey? Lo más seguro, lo más seguro es que pase, hijo ni te des cuenta, pendejo. Porque todavía andas bien briago. ¡Ah, chuparo, vete a beber! ¡Aquí no nos sirves de nada, pendejo! ¡Sí, padre, ya, ya, ya! ¡Qué, no está coordinado! ¡Los compañeros! ¡Larga vida en Fortaleza, padrino! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que arriba ¡Arriba el chorizo! Arriba el chorizo pero más el camote. ¡Chicas a tu madre, chicas a tu madre, chicas a tu madre que yo ya me voy a morir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los compañeros que tenemos venidas! ¡No! ¡No! ¡No!